Es muy importante que tú te conozcas para saber qué niveles de procrastinación tienen. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Cristian Marquina, Estratega Mental en Alto Rendimiento. Quiero darte la bienvenida al capítulo número 9 de Equilibrain, el podcast. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, en YouTube. Dale a la campanita, suscríbete y en iHeart Radio, en todas esas plataformas nos encontramos. Y el día de hoy, en este episodio, voy a hablar de otro término que se ha utilizado, digamos, con mucho cuidado y con mucho miedo y con mucho estrés, que es la procrastinación. Ya desde el momento en que empiezas a hablar de la procrastinación, ya es un gran tema incluso el poder pronunciarla, ¿no? Venga, háganlo conmigo. Procrastinación y qué desmadres esto es. La procrastinación, simple y sencillamente, que no es tan simple ni sencillo, pero la explicación es cuando postergas, cuando dejas algo para el final, cuando no lo terminas, cuando... Ay, lo hago al rato, ¿no? Edu, y si grabamos al rato, es que Edu está tras bambalinas grabando. Y entonces, si yo dejo de grabar y lo hago después y arreglo el cuarto después o no logro empezar alguna tarea, eso es procrastinación. Ok. Es un mito, una mentira absoluta que todas las personas procrastinamos. Es un mito y una mentira. ¿Por qué? Hay temperamentos, que recuerden que el temperamento es la parte instintiva del ser humano, es la dimensión somática de la personalidad determinada por la complexión fisiológica del individuo. Es la forma característica e innata que el individuo tiene de reaccionar ante el ambiente. Generalmente no soy tan teórico en el podcast, ustedes lo saben, trato de aterrizar mucho más y tú que me estás escuchando, que sea un poquito menos científico, ortodoxo o de hueva, básicamente. Entonces, la procrastinación depende mucho del temperamento que tienes. Los temperamentos que son más emocionales son los primeros que tienen este tema de procrastinar. Ok, bueno, lo hago. ¿Por qué? Porque los temperamentos que son más pasivos, que son más receptivos, sin tanta energía, un poquito más sensibles, estos temperamentos lo que hacen es decir, pues lo hago al rato, pues le caigo bien a tal licenciado, luego le entrego los pendientes. Es que Juanita me va a esperar hasta que yo le pague. Ay, el licenciado Urquiri me quiere. Cada vez que nosotros no culminamos con un pendiente, eso se llama procrastinación. Les cuento lo mío. Esto que ven, este escenario, lo terminé de acomodar hace cuatro horas, antes de que llegara el mismísimo Edu con esta producción increíble, a grabar a este muchachón que les está platicando. ¿Por qué? Porque hicimos una remodelación, entrar a los salvalleles. Pero ves todo el relajo que traes. Ojo, muy importante con esto. Ves todo el relajo que traes en tu vida. No has arreglado tu coche, no lo has ido a lavar, no terminas de hacer la tarea, te dicen que laves la ropa y no lo haces, entregas los documentos y no los entregas. Todo eso es procrastinación. Y quiero que empieces a trabajar contigo. Pregúntate en qué procrastino. Sí, sí, en qué procrastino. Ya nada más lo hago como un reto a ver si lo logro decir bien, porque es un gran tema. Oigo que la gente utilice ese término para decirle a todo mundo el por qué no debe procrastinar. Generalmente la gente que se dedica a hablar de la procrastinación tiene el temperamento que más procrastina, porque tiene en su instinto, tiene algo que se llama pensamientos laberínticos. Y si sí, y si no, y si lo hago, y si no me va bien, y si sí, y si no. Y entonces se tardan tanto en una toma de decisión que procrastinan en demasiado. Entonces es muy importante que tú te conozcas para saber qué niveles de procrastinación tienen. No podemos, la gente que nos dedicamos a la psicología, al coaching, a la estratega mental, todas las personas que nos dedicamos a los procesos de terapia, de ayuda, de guía, de todos, debemos de tener cuidado hablando de la procrastinación, porque es un término que se utiliza muy, muy fácil, pero de verdad tiene temas donde por compararte con la persona que te está diciendo lo de la procrastinación, y entonces ya hasta te sientes culpable. No, soy un huevo, no, no termino las tareas, no, no, no termino de hacer lo que tengo que hacer. ¿Cómo estás logrando no procrastinar? El gran problema es que te quedas en, es que yo procrastino, y yo procrastino, y ya lo hago. Es qué dinámica, qué proceso haces para dejar de procrastinar. Escribes en un calendario, le dices a tu mamá que te recuerde, pones una alarma, ¿qué estás haciendo? Lo importante es que los procesos de procrastinación para todo mundo somos diferentes. Ves en redes sociales como, haz una lista diaria de, no, por favor, respeta la procrastinación de cada uno, no te metas en su procrastinación, y hasta lo hago como de juego, a ver si lo pronuncio bien, vean, dije mal pronunciar. Entonces, tengo que dejar de procrastinar ese entrenamiento para hablar en público que tengo guardado. ¿Cuántas cosas, mientras este muchacho te está hablando, cuántas cosas no estás pensando de, no llevé al coche a la verificación, y mañana es el último día? Y entonces te avientas una cola enorme. ¿Qué estás haciendo tú para dejar de procrastinar? Antes siquiera de pensar en dejar de procrastinar, tienes que conocerte. ¿Qué tipo de temperamento tienes? ¿Qué tipo de carácter y qué tipo de personalidad tienes? Recuerda que me puedes escribir siempre para preguntarme, ya hay una lista, gracias al cielo, bastante larga, pero siempre te voy a contestar en YouTube, en donde me preguntas, en mis redes sociales, donde sea. Porque lo que yo quiero realmente ayudarte no es venderte un concepto, no es venderte lo que para mí, a mí, a mi temperamento me ha servido para no procrastinar. Tú tienes otra chamba, tú tienes otro camino. Esto de las listitas y de los recordatorios no te va a ayudar. Tampoco vayas y permites que te vendan una medicina para estar más activo o para la memoria. Ten mucho cuidado con la gente que se acerca a ti y te obsequia un diagnóstico donde dice, ah, no, tú tienes que tomar tal medicamento. Ten mucho cuidado. Esa persona tiene que mostrarte el por qué te está ofertando lo que te está ofertando. Porque al rato ya dice, no, pues me dio este ansiolítico porque con eso me voy a poder enfocar un poco más y entonces voy a dejar de procrastinar. Tengan cuidado. Recuerden que no porque tengas el título significa que hay congruencia en tu trabajo. Ya hicimos un capítulo de esto donde hablábamos todo el tiempo de cuidado con la congruencia. Yo, que soy el líder de mi propia vida, que creé la filosofía de equilibrio y todo el relajito que traigo con el proceso CAME, también en algún momento procrastino. Entonces, no se trata de que tú ya eres el rey de la no procrastinación, ¿no? Y esto se me ocurre hacer como no procrastination, que no sé ni siquiera si en inglés sí se diga así, pero el tema está en que me quiero burlar de ese tema. ¿Por qué burlar? Porque la única respuesta está dentro de ti. No está en el motivador de nueva conciencia, en el gurú que habla de esto y del otro, de cómo ahora vas a poder de... Estos son los que más procrastinan. Justamente son los que se enfocan en ver cómo ayudan a la gente a no procrastinar porque ellos son los que procrastinan. El 85% de la gente que se dedica a ayudar a otra persona, a hacer su soporte, a hacer su guía, su mentor, su coach, su psicólogo, es porque empezó por una debilidad que él tenía para supuestamente empezar a ayudar a alguien más. Cuando lo que estaba proyectando es esta necesidad de poder ayudarse a sí mismo. Recuerda, cualquier duda que puedas llegar a tener sobre qué temperamento tienes, cómo es tu carácter, todo, yo te voy a ayudar, escríbeme. Recuerda que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, iHeart Radio, YouTube, dale a la campanita, suscríbete, vamos a estar subiendo muchas cosas de todo lo que tiene que ver con las habilidades blandas, con la ayuda, con el aporte, con la felicidad, con el amor, todo. Y vamos a tener unos invitados especiales muy pronto. Quiero que te pongas listo tú que me estás escuchando porque el siguiente se va a tratar de un proyecto, el proyecto 33.3. Y este fue otro capítulo más de Equilibrain al Podcast. Te espero en el siguiente. ¡Equilibrain! ¡Bien! ¡Bien!